Independiente Medellín recibirá esta noche de Río Negro Águilas en el complemento de la jornada. Medellín se quiere reponer de la derrota sufrida en el último minuto ante el Deportivo Cali y las Águilas mantienen su lucha por salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones de la Liga Águila. El Clásico Regional tendrá a dos equipos con presente diferente. Por un lado está Medellín que se encuentra dentro del grupo de los ocho y que pelea por estar en la parte alta de la tabla. Y eso es lo que vamos a hacer, salir a jugar y hacer un partido muy a lo nuestro en la cual tengamos nosotros mucho control del balón y en la cual ellos también tienen su prioridad. En el otro lado no la pasan nada bien. Río Negro viene de sumar un punto en Cali ante la América, pero su preocupación es la tabla del descenso en la cual se mantiene en la última casilla. Hemos jugado contra dos grandes, contra Junior y América y hemos jugado de tú a tú. Y me he puesto a ver el fútbol colombiano y equipos que están en la parte baja de la tabla contra equipos arriba. Se hace complicado, pienso yo que hay un torneo sumamente parejo. El juego entre Medellín y Río Negro comenzará a las seis de la tarde en el Atanasio.